Nadie nos para, seguimos adelante, porque somos tus amigos, somos los amigos del Perú Desde muy pequeño, tú has crecido, junto a mi lado, paisanita Cuando éramos muy pequeñitos, de jugar y llorar, era nuestra vida Ahora que soy jovencito, nunca por muchos pueblos he recorrido A muchas chiquillas conocí yo, pero tú eres la preferida Así, así, armando casas, vámonos a Paralimbani, a gozar con los amigos del Perú Lima, ya que amantes, huelta moni, se cusco la amantes, gote moni Cusquenita tapis, muses cani, hay que albida ya está, a guardar mi noma Lima, ya que amantes, huelta moni, se cusco la amantes, gote moni Cuando era chiquitito, mi vida era jugar noma Ahora que soy jovencito, mi vida es jugar noma Cuando era chiquitito, mi vida era jugar noma Ahora que soy jovencito, mi vida es mujer noma Armando Chaguara, por chiquitito, pasa un poco Vamos amigos, a bailar con los amigos del Perú Que tal diferencia Oye Polinario, prepara las maletas Nos vamos a Lima, la capital Los escenarios nos esperan Y nosotros allá vamos Con mucha humildad y cariño ¡Ey! 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 ¡Así se goza! ¡Untuita más! ¡Untuita más! ¡Untuita más! ¡Untuita más! ¡Untuita más! ¡Y salud! ¡Perú!